A ver, Mario, te explico. Esta es la misión. Estamos, bueno, hemos bajado de la montaña después de hacer apoyo aéreo y bueno, vamos a bajar por, bueno vamos a seguir bajando hasta Prigorod Prigorod tiraremos ya hasta la ciudad de Chernogov hasta, imagino que hasta el cuartel general Vale. Bueno, es previsible que haya gente ahí esperándonos, así que con cuidadín Vamos allá Razer, ven. Sé que ha sido una larga noche pero casi en casa Quiero que te arruinar con el grupo de asalto fuera de Chernogov Gridrat 076-121 Oh, hombre, ¿podrían alguien que nos apague? Sí, el camino es peligroso Sí, sí, habrá gente esperándonos. Es que ya nos acercamos a una ciudad grande y ahí es donde ya están concentrados las tropas, así que es previsible salseo. Va a deciros Información, línea todos claros para engañar todos, estén alertos Vale, en fila, dice Guarda la distancia Sí, sí Ved despacito, despacito que vayan nuestros primeros Sí, los tíos humanos Anda, aquí tenemos ¿Cuántos somos? Somos cinco Somos cinco Guay, guay Vale, ya Ponteo detrás de un árbol Tiene que ver Tiene que ver a alguien Tiene que ver a alguien Esto va a ser un walk in the park Se lo habrán cagado Venga, estoy cagando ¡Muy bien! Yo no veo a nadie Pues si estos se han visto algo es que hay algo Estos están disparando ya, saco Vamos a ir desplegándose en línea Por la izquierda Estos se están cubriendo el flanco derecho Vale, vale, vale Veo uno A 167 metros Dime He ido avanzando, tío ¿Tú dónde coño estás? No, es que veo Veo un punto rojo como que ha nado He ido Sí, eso es porque ya alguien los ha avistado Ponteo, están disparando Ponte detrás de un árbol Inclínate Desplegate hacia la izquierda Mira, que me he adelantado mucho ¿El qué? Que me he adelantado mucho y esto es todavía no avanzado ¿Tú dónde estás? Vale, muy bien A mi espalda Venga, voy a servir otra vez de escudo humano Mira, ya están los marines lanzando para acá A tomar por culo No sé qué ha pasado pero vamos Lo han reventado ¡Uy! ¡Me he arreventado! No lo he visto, tío No lo he visto En tu face En mi puta cara 11 segundos para seguir jugando Eh, ¿me puedes cubrir? No sé si me puedes curar ¿A ti? ¿Qué ha pasado? Caído en servicio Nada, esto... A volver a empezar Ya te he dicho que... Si la palma Sin pensar de nuevo Pues iba a ir para allá Estaba cerca Vale, vale Por ahora no se te ha jodido el juego Yo pensé que se te había jodido No, no, no Me he comido Yo qué sé, tío No lo he visto, eh Estaba el tío oculto Me he comido Me he comido todo de balas 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 Yo pensaba que yo estaba despejado Joder, estos no decían nada A ver, estos se despliegan más o menos a la izquierda Así que nosotros iremos al lado de la... O a la derecha Así que nosotros iremos el... Cumpliremos el plan de izquierda Vale Y más o menos intenta mantenerte en línea No te quedes dentro de mi colega Esto es por donde van Van a ir Van a ir por la derecha Y busca un árbol Más o menos Procura de tener un árbol delante Ya, ya Ves a alguien No Vale En Vrigorovky Es el pueblo que está allá abajo Mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Man To our front Far No, quitate el suelo Mierda Vale 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 craftsman Vale Vale Es que están en el pueblo Alguien se lo habrá cargado por general ¿Está dentro? ¿No? ¿No? ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Los! ¡Aquí está! Oh, ¿dónde está? Está como eso, está de aquí al lado Enemies, en rigor o aquí No veo Mira por ahí lejos No le puedo dar, no le puedo dar No, da igual, da igual, ignóralo, eso está muy demasiado loco No da ni la distancia No da ni la distancia Go, I'm covering Eso no es Aparentemente está despejado, pero no lo veo, eh Creo que no hay nadie En la casa de esa no hay nadie Ya, creo No hay nada 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 Aquí no veo a nadie Muy bien Voy avanzando 200 metros Un objetivo Eliminado, vale, estupendo No hay nada Hey, si es todo lo mismo con ti, baller Yo me gustaría no Vale, ahí ¿Dónde estás? Te has quedado un poco atrás, ¿no? No te veo, tío ¿Me ves? Veo el médico ¿Estás con Miles? Estoy aquí, de atrás, tío Joder, tú no te pongas a cubierta, déjalo Déjate, yo me quité Bueno, me quité La cobertura un momento y ¡zas! Me comí un balazo en calceta Me he echado ese leñador Pero luego para que me diga que me ha acertado ¡Saca el leñador! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué pasa? ¡Va, va! Joder, que estoy aquí a campo abierto Y no sé dónde... Joder, no sé a quién dice a qué tenemos que atacar ¿El Miles es un campeón? Joder, no suena la mierda con la puta luz de los espontas Del amanecer ¡Ah, va! ¡Va, va! ¡No, va, va, va No, va, 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 va... Este tío va muy lanzado, ¿eh? Pues parece que no hay nadie. Me voy aquí a la estación. Pues yo me puedo lanzar. Ataca al lineador. Pero qué lineador. ¿En qué cojones? ¿Dónde estoy vosotros? ¿Sería un puto tanque, tío? Hay un Shilka. ¡Hostia puta! Vale. Joder, es que no lo veo. ¿Cómo tocan los huevos el pavo este? Objetivo, pa. Sí, sí, ya lo veo. ¿No me voy a ir? ¿No me voy a ir? No, mierda. ¿Qué pasa? Que no, no me lo marca. El marcador de láser no funciona. ¿Qué? O que no lo ve. Como objetivo. Joder. Me tengo que... Joder, estoy parado de verlo. Vamos, coño. Levantate. Que para poderlo lo tengo que irme a tomar por culo. Vamos, coño. Y no sé si es eso lo que hay que hacer. Ahora va a cargarse al silica este. ¿Qué es eso que está? ¿Me estás acompañando o...? Que va, estoy lejos, más o menos. A ver, estoy en tu misma posición, pero más lejos. Ah. No me explico. Bueno, pues creo que el silica de ello ya ha sido historia. Bueno, nada, tío. Me vuelvo con vosotros. Vale, yo creo que habría que atacar al silica este. ¿No? Oh, tanque enemigo. Estupendo. Eh, ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué tal tú ya? Vale. Vamos a esperar al pavo este. No sé si hay que avanzar o qué coño hay que hacer. Ahí hay un... ¿Dónde estás? No hay otra cosa. ¿No hay otra cosa? ¿No hay otra cosa? Emisión. Chat, unidades, informando. Joder. Notores, unidades, discusión. Joder, este no sé dónde coño está ahora. Quién ha hecho dos. sigamos avanzando no hay que esperar a los dos no hay que esperar a estos dos pero joder voy a esperar a esta casa joder es que no entiendo como es que el tío este ha salido a toda pastilla y estos dos han quedado aquí rezagados bueno uno es el médico un tirador y tú eres artillero pesado creo es un granado y es un fusilero artillero pesado venga coño moveos me cago en su puta vida pero que estarán buscando estos estos están buscando soldosetas que ya no hay nadie joder que está limpio mira el médico ahí está vamos avanzando un poco a ver si se animan tanque frente enemigo vale estación del tren no tiene autobús ¿te ven? nada nada y después cuando tiene autobús si si se puede subir pero no se si tendrá gasolina entonces nada no tocan y hasta que lleguen estos ah coño si que tiene gasolina eh venga va a salir mira ya se mueve venga va que nos vamos que esto no jodas oye que subían estos eh ¿se han subido? si si espérate ¿cuál no? ¿me lo conduzco? vamos a pendenter vamos joder es que se han subido estos aquí en plan vamos a y si fijate como va a notar actual pero no tengo ni idea donde hay que tirar aquí es uno de mi caro perigo y está ahí aquí es uno de mi caro perigo 39 pero si es que ya hemos llevado ahí joder pues ya está por eso el turno ghost es además está en la dirección contraria pues nada que hermoso vale avanza 200 vale vale avanza ya entonces hay conocido a ver lejos a nuestro blanco derecho oh como si va como si es un turista ¿sabes? bueno me voy a poner ¿te ve? es peligroso ir al autobús hombre solo se te disparan eh la verdad es que sí vale vale si será culpa mía venga pasa aquí puede ser te da a hacer medio en medio de la guerra aquí como venga a un autobús sí señor aprovechando el material enemigo hostia mira no 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 ya estamos aquí joder es que tiene que ir en la dirección contraria tiene que ir a través a las líneas ah vale ya salir ya está hemos llegado y suena aquí música motivante perfecto conseguido y no hemos muerto ah bueno si una vez tú joder ah mierda y no ha matado a nadie que asco jajaja muy mal y bueno y bueno